¡Suscríbete al canal! 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 Si pongo el láser en color verde de manera perpendicular, si hay refracción y hay un reflejo hacia arriba, pero la distorsión del ángulo no es significativa. Si bajo el ángulo de incidencia, pues se va a ver un quiebre, esperamos que se pueda notar, y conforme baje yo más el ángulo, lo que sucede es que el quiebre va a ser mucho más notorio. Parte de la luz se va a reflejar, ahí está en la pared el reflejo. Así es, está en la esquina. Sí, y eso explica también por qué algunas veces cuando tenemos a la luna en la fase que apenas empieza la pequeña uñita, vemos iluminada la parte oscura, y es que parte de esa luz que llega a la capa superficial de la atmósfera es reflejada e ilumina esa parte de la luna. Ahora, si pongo un poquito de glicerina, lo que va a suceder con la glicerina es que como es más densa, se viera hacia el fondo y nos permite ver mucho mejor lo que es la refracción. Ahí está la refracción. Y ese fenómeno en la astronomía, ¿en qué momento lo observamos? En todos los días, por ejemplo, el titilar de las estrellas se refiere precisamente a la perturbación del medio. La gente piensa que muchas veces nos dicen que es la estrella la que está temblando, en realidad es el medio que al ser sometido a vibraciones, por ejemplo, lo que tenemos en la atmósfera es paquetes de aire frío y aire caliente, y estos paquetes de aire frío y aire caliente lo que generan es una pequeña distorsión de las imágenes. Entonces, lo que vemos es esa perturbación en la astronomía. Claro, y también tienes aquí unas que parecen como micas, ¿verdad? Micas, espero que usted las esté viendo, ahorita van a hacer un acercamiento a nuestro camarógrafo. Y bueno, platícanos acerca de estas micas que nos trajiste. Esa es una mica polarizada, que si la pegamos aquí, en esta parte, y encendemos, esperemos que no haga mucho ruido el radio. Pero es que es en el radio donde nos escucha todos los jueves en Radio Universidad. Entonces, ya lo desconectamos momentáneamente, pongo aquí la placa y tengo otra placa polarizada. Y si ustedes se fijan, al girarla en 90 grados, lo que va a hacer es que la luz que proviene de la lámpara es disminuida. Esto sucede porque en la atmósfera, lo que hace un filtro polarizado de este tipo, es que permite el paso de ciertas longitudes de onda que están perpendiculares, que están paralelas, pero las perpendiculares no. Y esto tiene una utilidad, por ejemplo, esto era parte de una tablet, es una pantalla que está polarizada, pero tiene utilidad también para lo que son los lentes de tipo polarizado y los filtros para las cámaras polarizadas para disminuir un poquito el brillo. Oye, Hugo, y en este caso, por ejemplo, cuando nos hablan acerca de la calidad de los lentes, es alguna pregunta que tenemos de manera frecuente, depende precisamente de qué, de qué en la calidad de que sí protejan o no protejan. Bueno, depende de la intención en el momento de la compra, porque hay diferentes tipos de lentes y los lentes que son polarizados que utiliza la gente para manejar en carretera, deben disminuir de manera paralela a la carretera los brillos, ¿no? Entonces, dependiendo de la intención, para los pilotos de combate, la polarización es un poquito mayor, porque ellos están expuestos en la capa alta de la atmósfera a mayor cantidad de radiación. Y si se fijan, por ejemplo, en los cascos de los astronautas que se ven dorados, ahí es una laminilla de oro para evitar toda la radiación nociva, porque ya no hay atmósfera que los proteja. Claro. Qué interesante esta parte y ojalá que siga con nosotros en este programa Eureka TV de Ciencia y Tecnología a tu alcance, completamente en vivo, me decía Hugo, que es una gran emoción estar en vivo, Hugo, porque finalmente así es la vida, en vivo, como es la astronomía, como es el espacio, como es esta vida. Así es, definitivamente sí. Y bueno, también antes de irnos al siguiente espacio donde le comentamos las actividades de divulgación de la ciencia que tenemos en la Universidad Autónoma de Cielos Potosí, también déjeme agradecer a esta institución, la Universidad Autónoma de Cielos Potosí, la UASLP que ha expresado desde hace semanas también su solidaridad para que el próximo marzo 9 se nos apoye a las mujeres a participar en este gran evento en el ámbito nacional y en el ámbito internacional y por supuesto también en el ámbito regional. Más allá de partidos políticos, más allá de esos tintes que tenemos en el municipio, en el gobierno y en la federación, lo más importante es que a México, a esta población nos vaya mejor de lo que nos ha ido hasta el momento. Creo que hay una gran oportunidad y de colaboración que tenemos absolutamente todos. Vamos a conocer esta información importante y no se olviden, el día de hoy estamos regalando un paquete precisamente de mascarillas, un paquete también de lo que es esta parte del gel antibacterial que es muy importante en este momento, así es de que ojalá que se comunique a través de las diversas redes sociales. Eureka, te enlace con la ciencia y la tecnología. En un momento regresamos. El programa de divulgación tiene diversos espacios y proyectos, tanto internos como externos. Nuestro objetivo es ser tu mediador entre la información científica y los niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, empresarios, gobiernos. Este año, a transmitir semanalmente el programa en sintonía con la ciencia y la tecnología en vivo. Los jueves a las 12 horas, a través del 78.5 de FM y del 1190 de AEM. Por supuesto, también en internet han participado niños, jóvenes, estudiantes, investigadores consolidados, divulgadores, funcionarios, entre otros. Otro gran espacio es la columna Eureka, de ciencia y tecnología a tu alcance. En el periódico de mayor circulación, El Sol de San Luis, impreso y digital que se publica todos los miércoles. La televisión, pero hoy, la imagen en vivo, al instante. El streaming es lo que más nos acerca a todos los públicos. Eureka TV, de ciencia y tecnología a tu alcance. Desde donde se construye la ciencia para el mundo, en vivo, es un proyecto que continuará. Es la mejor comunicación. Conoceremos muchas cosas, lugares de ciencia y personas. Solo necesitas tener internet. Y precisamente en este espacio del siglo XXI, el blog, Divulgación de la Ciencia, nos ha permitido divulgar el conocimiento a muchos países del mundo. Además de compartir el espacio con investigadores, divulgadores e instituciones de educación superior de la ciencia. Se publican cursos, talleres, exposiciones, eventos, conferencias, premios, congresos y posgrados. La Secretaría de Investigación y Posgrado realiza cada año para la sociedad y en todo el estado la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Con el objetivo de dejar evidencia del trabajo realizado, se editó un audiolibro de los primeros dos años del programa de radio. La memoria digital es importante. La divulgación implica una permanente actualización de hacer la divulgación de la ciencia. Por ello, apoyamos la formación continua de nuestros compañeros y compañeras a través de seminarios y cursos. Para el programa radiofónico en sintonía con la ciencia y la tecnología, tenemos las redes sociales en Facebook y en Twitter. A su vez, para el programa de televisión Eureka TV, de Ciencia y Tecnología a tu alcance, también contamos con el Facebook y con el Twitter. Visita el blog de divulgación de la ciencia de la OASLP. La comunicación es la esencia y estos son nuestros espacios para estar en contacto contigo en radio, prensa, televisión e internet. Eureka TV, de enlace con la ciencia y la tecnología. Continuamos. Regresamos, este es su programa Eureka TV de Ciencia y Tecnología a tu alcance completamente en vivo y le comentaba a Hugo Jaso Villarreal que precisamente este programa es en vivo y así como se está transmitiendo, así se quedará a través de la plataforma de YouTube. Y eso es algo muy importante porque finalmente la vida es así, con los errores, con los aciertos. Hay ocasiones en que podemos corregir, hay ocasiones en que lamentablemente no. Y precisamente para invitarlo a que hagamos conciencia ciudadana del momento que estamos viviendo, que debemos de protegernos y proteger a los demás, estamos regalando el día de hoy este conjunto precisamente de mascarillas protectoras de un gel antibacterial para que usted se lo lleve. Yo sé que en la actualidad están escaseando, así es de que ojalá se comunique a través de los diversos espacios que han salido en estas imágenes de Facebook, de Twitter, del blog de divulgación de la ciencia. También, por supuesto, a través de este canal completamente en vivo, Eureka TV de Ciencia y Tecnología a tu alcance. Y bueno, a Hugo Alberto Jaso Villarreal también felicitarlo porque tienes este grupo de divulgación de la ciencia que tiene una gran consolidación y se ha enfocado también en el público infantil, aunque se ha desarrollado. Y recientemente comentábamos, pues has estado en la zona media con los profesores, con los maestros, pero también con investigadores, también viendo este tema de divulgación de la ciencia, un tema que la agenda nacional es algo muy importante. Así es, de hecho, es uno de los puntos más reconocidos de los que tiene México. México ha sido líder en Latinoamérica sobre lo que es divulgación de la ciencia y es un referente incluso hasta internacional, con gente tan destacada a nivel nacional como Julieta Fierro, por mencionar mujeres, y que ha sido, pues, baluarte y generadora de talentos entre mujeres y hombres. Entonces, bueno, es una de las ventajas que tenemos como país. Y la otra es que la divulgación de la ciencia ha llevado a más del 70% de los talentos hacia la ciencia en lugar de la educación básica, ¿no? Entonces, es un coadyuvante también para la educación básica. Claro, yo creo que son dos elementos fundamentales, importantes, ninguno excluye al otro. Así es de que es importante. Por eso estos programas que enlazan a la educación superior a la educación básica, cumplimos una labor social, por supuesto, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También invitamos a divulgadores, a científicos, a investigadores, es decir, a un público bastante amplio. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, ¿sí? Que es precisamente la cuestión de las constelaciones de este globo terráqueo, ¿sí? Y de estas precisamente constelaciones que tenemos. Platícanos un poquito acerca de esto, sobre la física y astronomía, Hugo. Bueno, la Unión Astronómica Internacional reconoce 28 constelaciones, perdón, en 1928 reconoce 88 constelaciones. Antes de que la Unión Astronómica Internacional hubiera delimitado lo que son las constelaciones, había astrónomos que tomaban que algunas de las estrellas, por ejemplo, en el caso de Pegaso, algunas estrellas pertenecían a Pegaso, mientras otras las consideraban Andrómeda. Entonces, cada quien las tomaba como quería y cada país y cada cultura no tenían bordes definidos. Así que la Unión Astronómica Internacional, en 1928, decide delimitar las constelaciones y ahora tenemos 88 constelaciones. 14 de ellas son las constelaciones zodiacales. Y en ese caso, en eso, como está ejemplificado, no sé si me lo puedan tomar aquí. Lo tenemos, no sé si lo pueda señalar con el láser que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí están algunas, algunas de ellas como tal. Sí, y es importante también conocer qué es una constelación. Bueno, una constelación es una agrupación culturalmente definida, a partir de observaciones mucho, muy antiguas y que pues tienen alguna historia, ¿no? Por ejemplo, de las 12 constelaciones del Zodíaco, la mayoría cree que son de los griegos y no, resulta que las constelaciones del Zodíaco son sumerias, las que nosotros tenemos en Occidente. Porque, por ejemplo, si ponemos en el caso del escorpión, pues el escorpión significaba un anzuelo para las poblaciones que estaban en el Pacífico Sur. Entonces, cada sociedad va conformando sus historias y estas tuvieron que ser delimitadas por la Unión Astronómica Internacional del 28. Se respetaron los nombres y se conservaron muchos de los nombres de las estrellas. Claro, y mire, ahorita nos van a tomar precisamente lo que son esos signos zodiacales. Y bueno, nosotros sabemos, por supuesto, que esta parte de la astrología es muy importante para algunas personas, pero lo cierto, ahorita estamos viendo se está atravesando nuestro camarógrafo, ¿verdad? Pero usted no se preocupe, es que vamos a tomar precisamente esta parte de lo que significa esta cuestión básica. Si te pedimos, Johnny, no sé si te puedas poner para acá, porque no logramos este cambio. Ya logramos este cambio muy bien. Están estas constelaciones que realmente son lo que son los signos zodiacales, algo muy importante, sí, en este ámbito. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué le parece si vamos a hablar también haciendo este paréntesis? Bueno, ya logramos, ya logramos hacerlo porque estamos completamente en vivo. Y, Hugo, me decías tú el día de ayer que no se tienen absolutamente todos los signos zodiacales registrados, que realmente son constelaciones que no tienen nada que ver con lo que nos pasa en el día a día. Ah, así es. Bueno, de hecho, tenemos 14 constelaciones zodiacales. Una de ellas es la de Ofiuco, que está en la parte de abajo de la imagen. Y esa es una de las constelaciones más antiguas que se conocen. De hecho, los sumerios son los que la habían notado. Y, curiosamente, los astrólogos no la toman en cuenta hasta últimamente. Y hay otra constelación que es la de Chetus, que solamente dura aproximadamente dos minutos, el paso del Sol, es lo que define una constelación zodiacal. De hecho, el paso a través de esa constelación es la que la define momentáneamente como una constelación zodiacal. Pero estas son constelaciones zodiacales que permanecen en la actualidad. Como la Tierra tiene un movimiento como el trompo, un balanceo del trompo, que se llama precesión, pues las constelaciones van cambiando con el tiempo. Claro. Oye, Hugo, y en esa parte, por ejemplo, si nosotros debemos de creer o no creer en esta astrología para una persona dedicada a la física, que bueno, que a lo mejor resulta en su momento divertido, pero finalmente lo cierto es una cosa, lo que hay en el espacio, otra cosa es lo que nos pasa en esta vida real. Bueno, lo que pensamos la gente que estamos en la ciencia es que somos respetuosos de la forma en la que se originó la astrología, porque era la única explicación que tenían los pueblos de poder entender el cielo, pero en los tiempos actuales lo que se sabe es que no tiene ninguna influencia tal como la manejan los astrólogos, pero nosotros somos respetuosos, pero sin embargo, pues no creemos en lo que ellos manifiestan. Claro, que es algo muy importante esa parte, o sea, lo se puede divertir, o sea, lo puede considerar, pero también lo que sí es algo muy importante, así como este equipo de comunicólogos, estudiantes de diversos espacios, también de educación, el día de hoy nos están apoyando con este taller experimental, por eso algunas situaciones que se dan en ese momento. También la situación de la salud en la actualidad con el coronavirus es algo muy importante. Yo le quiero pedir que no crea las fake news, que llamamos noticias precisamente falsas. Es importante que usted entre a las páginas más especializadas, que usted se informe, y bueno, déjeme decirle que en la cuestión de la información hay una teoría que se llama la teoría del rumor. La teoría del rumor es utilizada de manera maquiavélica, es decir, perversa, y nada ética para lograr consecuencias negativas. Y lo que necesitamos en nuestra sociedad son cuestiones positivas que nos ayuden precisamente a crecer, y para eso es esta página oficial del gobierno federal, que es algo muy importante. Aquí la está bajando precisamente el comunicólogo Ángel, está haciendo esta proyección de esta página. No sé si se vaya directamente al principio, nada más para que se vea, Ángel, lo que sería esta información. Ahora, ¿por qué es oficial? Porque nos llega precisamente de la Organización Mundial de la Salud, y nos llega también de lo que sería esta parte de la Secretaría de Salud aquí en nuestro país, y directamente del gobierno del estado. Es importante confiar, así como la astrología está para divertirse a lo mejor, si usted quiere creer, adelante, pero en el ámbito ya cuando hablamos de sociedad, la responsabilidad civil es muy importante. Y ahora sí, regresando con este tema de lo que es la física y la astronomía, pues Hugo, nos mencionaste el inicio de este bloque, de este grupo precisamente infantil, de este grupo de desarrollo de comunicación de la ciencia. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden localizar a tu equipo precisamente de trabajo? Sí, tenemos una página en el Facebook, que es Taller Infantil de Física Espacial, TIFE, y nos pueden contactar por ese medio. Tenemos un correo electrónico que es tifeslp.com Muy bien, oiga, y nada más le quiero hacer una cuestión importante. Estábamos hablando el día de ayer sobre la cuestión del láser, y bueno, yo aquí estoy apuntando, espero que usted lo logre ubicar el láser. Aquí está, es un láser muy potente, también aquí está en el micrófono, usted lo está viendo. ¿Qué puede provocar si llega a nuestros ojos? A ver si se está ubicando, sí. ¿Qué puede provocar si un niño, por ejemplo, de manera imprudente, tome el láser de su papá, de su mamá? Sobre todo que a veces en eventos como ya viene la Feria Nacional Potosina, en este tipo de eventos, se vende muchísimo este tipo de láser. Sí, ese es un daño irreversible. De hecho, el menos dañino es el láser de color rojo, porque la longitud de onda es mucho más extendida. Pero el láser se incide directamente sobre el ojo, lo que está haciendo es que está quemando la retina. Ahora, el láser verde es mucho más potente, y genera quemaduras mucho más graves sobre la retina. Entonces, deben estar prohibidos. De hecho, nosotros los utilizamos solamente para señalar hacia el cielo, en noches de observación o para experimentos. Pero debe estar fuera del alcance de la población. Así es, así es de que yo lo invito, lo invito a que seamos responsables en esta parte, también que si tenemos un tipo de este artículo, porque lo necesitamos para nuestra actividad académica o laboral, ojalá que lo cuidemos y lo mantengamos siempre bajo la protección necesaria. Vamos a que usted conozca estas actividades de divulgación de la ciencia que tenemos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También invito a que se comunique para que se lleve un obsequio muy, muy, muy interesante que estamos regalando el día de hoy, precisamente con este tema de la cuestión de la salud, este tema de la higiene. Ojalá que todos seamos muy responsables en este ámbito y que podamos precisamente colaborar. Vamos a conocer estas actividades de divulgación de la ciencia. Eureka, de enlace con la ciencia y la tecnología. En un momento regresamos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí El programa de divulgación tiene diversos espacios y proyectos, tanto internos como externos. Nuestro objetivo es ser tu mediador entre la información científica y los niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, empresarios, gobiernos. Este año, a transmitir semanalmente el programa en sintonía con la ciencia y la tecnología en vivo, los jueves a las 12 horas, a través del 88.5 de FM y del 1190 de AEM. Por supuesto, también en Internet. Han participado niños, jóvenes, estudiantes, investigadores consolidados, divulgadores, funcionarios, entrenos. Otro gran espacio es la columna Eureka, de ciencia y tecnología a tu alcance. En el periódico de mayor circulación, El Sol de San Luis, impreso y digital que se publica todos los miércoles. La televisión, pero hoy la imagen en vivo, al instante. El streaming es lo que más nos acerca a todos los públicos. Eureka TV, de ciencia y tecnología a tu alcance. Desde donde se construye la ciencia para el mundo, en vivo. Es un proyecto que continuará. Es la mejor comunicación. Conoceremos muchas cosas, lugares de ciencia y personas. Solo necesitas tener Internet. Y precisamente en este espacio del siglo XXI, en el blog, divulgación de la ciencia, nos ha permitido divulgar el conocimiento a muchos países del mundo. Además de compartir el espacio con investigadores, divulgadores e instituciones de educación superior de la ciencia. Se publican cursos, talleres, exposiciones, eventos, conferencias, premios, congresos y posgrados. La Secretaría de Investigación y Posgrado realiza cada año para la sociedad y en todo el estado la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Con el objetivo de dejar evidencia del trabajo realizado, se editó un audiolibro de los primeros dos años del programa de radio. La memoria digital es importante. La divulgación implica una permanente actualización de hacer la divulgación de la ciencia. Por ello, apoyamos la formación continua de nuestros compañeros y compañeras a través de seminarios y cursos. Para el programa radiofónico en sintonía con la ciencia y la tecnología, tenemos las redes sociales en Facebook y en Twitter. A su vez, para el programa de televisión Eureka TV, de Ciencia y Tecnología a tu alcance, también contamos con el Facebook y con el Twitter. Visita el blog de divulgación de la ciencia de la OASLP. La comunicación es la esencia y estos son nuestros espacios para estar en contacto contigo en radio, prensa, televisión e internet. ¡Eureka! Te enlace con la ciencia y la tecnología. ¡Continuamos! Regresamos a su programa Eureka TV de Ciencia y Tecnología a tu alcance, completamente en vivo, con un gran amigo, Hugo Jaso Villarreal, ¿verdad? Colega, que hemos estado en todos esos proyectos de divulgación de la ciencia, la verdad, muy interesantes y muy aleccionadores. También en este tipo de proyectos, como lo que es este programa, de manera muy especial. La próxima semana, sabe de que vamos a hablar de cuestiones de geología, también de cuestiones si es sobre las piedras o las rocas, es decir, vamos de un tema social, como la semana pasada, vamos a un tema precisamente de ciencias exactas y continuamos con este ámbito, luego de la salud, luego de cuestiones de la naturaleza. Ojalá que nos vea completamente en vivo a las 11 de la mañana, cada martes, tiene a través de nuestras redes sociales la calendarización. Y ahora nos vas a mostrar algo muy interesante. Tengo agua caliente en esta taza y en esa taza tengo café soluble, con un poquito de azúcar, y lo que hice fue revolverla con un poquitito de agua para que capture burbujas. Y la intención es de, después de vertir el agua caliente, las burbujas van a subir y entonces nos van a generar la imagen. A ver si lo podemos inclinar un poquito en este momento. Ahí está. Qué rico, ¿verdad? Se antoja este cafecito, ¿verdad? Lo tengo y si le doy un poquito de vueltas, puedo simular una galaxia en espiral. No es un modelo 100% exacto, pero sí le da la posibilidad al estudiante de ver que las burbujas más grandes se van al centro, hay aglomeraciones, y las burbujas más pequeñas se van hacia los lados. ¿Cuántas galaxias tenemos? Se conocen cerca de 10 billones de galaxias, 10 millones de millones de galaxias, con una población estimada entre 250 mil a 400 mil millones de estrellas por galaxia. O sea que no vamos a entrar en controversia, pero hay posibilidades de que haya vida en otro lugar de estas cantidad de galaxias existentes. De hecho, los que estamos en astronomía somos los más firmes creyentes en la posibilidad de la vida extraterrestre, porque con estos elementos químicos se formó vida en esta región y se ha encontrado que hay meteoritos que tienen cadenas genómicas y ácidos nucleicos, entonces la probabilidad es bastante alta. El hecho es que no la hemos encontrado, pero somos los más firmes creyentes. O tal vez no nos han encontrado todavía, tal vez no nos toca en esta vida que nos encuentren, pero también hay otro elemento que tú nos vas a enseñar precisamente que es eso que tenemos aquí, que tú lo utilizas de manera muy lúdica para mostrar precisamente un fenómeno. Así es, son lentejuelas anudadas a lo que viene siendo ligas y cada una de las lentejuelas simula una galaxia, de tal manera que esto me permite que si jalo hacia el lado izquierdo, van a ver que la galaxia que está más próxima a mi dedo, a este dedo con mi mano extendida, van a ver que la velocidad de expansión es menor que la última galaxia y la última galaxia tiene una velocidad de expansión significativamente mayor. Si invierto el experimento, también el modelo, el resultado es al inverso. Si nosotros estuviéramos en una galaxia en el centro, al momento en el que nosotros jalamos en los dos sentidos, lo que vamos a observar es que vamos a notar precisamente la expansión de las galaxias, y eso es lo que estamos viendo a partir de la gran explosión, que la mayoría de las galaxias se están alejando de nosotros y se llama recesión galáctica. Así es, algo muy interesante, algo muy importante que ojalá usted también, que esté en casa, que esté en la escuela, que está en diversos espacios, podemos conocer el día de hoy un poquito más o recordar nuestras clases de física y sobre todo en la astronomía, que siempre llama la atención, que siempre es algo que nos interesa. También tenemos ese otro elemento que nos trajo Hugo el día de hoy, que ya se nos anda cayendo, ya no sé si la luna o es el sol, ¿verdad? Fue la tierra, ¿verdad? Ya nos tiraste, Hugo, ya nos tiraste. Lo que pasa es que hicimos un modelo escala. Sí. Como hay muchas dudas en la educación básica sobre el tamaño real de la tierra y el sol, lo que hicimos fue que calculamos con una pelota de, una canica de cuatro centímetros y una canica de un centímetro, la distancia a 120 centímetros, un metro veinte. Y es la escala que representa los tamaños y las distancias, como ya lo dije, a escala reales de nuestro par luna y tierra. ¿Lo podemos subir? ¿Para que se pueda observar? Incluso este modelo nos sirve mucho. Dimos un curso de NACE, de la IAU, de la Unión Astronómica Internacional. Es un experimento que desarrolló Rosa María Ross, del grupo NACE, y entonces, si se pone uno en el punto de la tierra y se va ubicando con respecto al sol, se pueden determinar las fases, que son los grandes cocos, son los grandes problemas para poder explicar en la educación básica, las fases de la luna. Claro que es algo muy importante. Y bueno, Hugo, en esta parte, ¿tú qué le recomendarías a los profesores de educación básica en torno a la enseñanza? ¿Qué también le recomendarías a los padres de familia que están en casa? Bueno, a los profesores que se acerquen a los grupos de divulgación que manejan astronomía. Por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma tenemos a la Facultad de Ciencias, que tiene un astrónomo, Roberto Bartali, que es impresionante la cantidad de conocimiento. Tenemos el grupo Axio, que está aquí en la Facultad de Ingeniería, el grupo Gerling, también aquí en la Facultad de Ingeniería, el nuestro, que es el Tavio Infantil de Física Espacial, el grupo Chipom, en Soledad, que se dedica a la astronomía. El docente tiene aliados que somos los divulgadores de la ciencia, que estamos muy metidos en lo que viene siendo la parte astronómica. Y a los padres de familia, pues que busquen dónde hay talleres y dónde hay actividades propias para niños y pues que participen. Muy bien, es algo muy importante, muy interesante. Déjeme comentarle junto a Hugo que bueno, este es un taller experimental de divulgación de la ciencia. Aquí estamos haciendo su servidor entre la producción y la conducción de este programa. La mayoría precisamente son comunicólogos, estudiantes de comunicación. también tenemos otras colaboraciones como una persona que es estudiante de la maestría en educación y vamos a integrar a más personas. El objetivo también es ir formándolos en la vida real, en el contexto real y cada etapa que ha sido desde el 2015 de este programa Eureka TV de Ciencia y Tecnología a tu alcance ha sido una etapa muy enriquecedora, muy importante porque ha sido una serie de pues de estudiantes que se han ido formando en este ámbito, lo cual es algo muy importante porque no es lo mismo hacer un video, corregirlo, que también lleva por supuesto muchísimo, muchísimo trabajo, no es lo mismo que hacer esto que es realmente la televisión, la televisión en vivo, llevarla hasta su espacio. Ojalá que se aproveche, ojalá que también nos mande sus observaciones, sus comentarios, las sugerencias. Decir que es en vivo no es una justificación pero decir que es en vivo es una realidad en este que ha sido un proyecto que nos ha motivado de manera personal y creo que ha motivado también a jóvenes. Y así es de que vamos a dar ya la despedida. ¿Algún mensaje final, Hugo? Pues primero agradecerle a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la invitación, al doctor Alicia Navarro, su equipo de producción PURUS Jóvenes y así es como se hace la guerra en el combate y nuevamente nosotros nos unimos a la fecha del 9 de marzo en Probe de la Mujer, el logotipo del TIFE, por cierto, es una niña que desde hace 27 años estamos promoviendo que la niña tiene las mismas capacidades que el hombre para hacer divulgación y gracias. Claro, lo cual es algo muy importante. Damos las gracias por supuesto a usted que nos está viendo, a usted que está con nosotros, a ti que estás en la escuela, a ti que estás en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, a nuestros compañeros investigadores ya consolidados en proceso de consolidación al público en general. El más importante para este canal Eureka TV de Ciencia y Tecnología a tu alcance es un compromiso de la Universidad Autónoma de Salud Potosí a la sociedad. Ojalá que se comunique, mire, más allá de cualquier problema que exista, la comunicación siempre será uno de los medios importantes para solucionar cualquier conflicto, cualquier situación que se presente. Ojalá también que estemos muy conscientes de la situación actual que estamos viviendo el día de hoy en torno a la salud y seamos responsables. La responsabilidad va junto a la ética, como le decía, más allá de cualquier nivel socioeconómico, más allá de cualquier nivel académico. De hecho, en la divulgación de la ciencia, lo más importante es que todos somos iguales. Absolutamente, no hay títulos. Así es, todas y todos, sobre todo por el próximo 8 de marzo y 9 de marzo en la unión que vamos a tener precisamente con este movimiento internacional. Ojalá, ojalá que nos visite el próximo martes a las 11 de la mañana en una emisión más desde su programa en Eureka TV de Ciencia y Tecnología a tu Alcance y los jueves en sintonía con la ciencia y la tecnología y los miércoles en la columna Eureka del periódico El Sol de San Luis y en el blog también de divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias y buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!